Aquí estamos con Pepa Falquez que nos visita para hablar de cómo utilizamos la calabaza para hacer cosas deliciosas, no solamente para adorno de Halloween, que de hecho, bueno, aquí está muy bonita, pero aquí en el Ecuador pues tenemos la dicha de que es vegetal, ¿sí? Sí, es planta. Exacto, bueno, se produce y son deliciosas. Así que, Pepa, tú nos enseñarás qué vamos a hacer con esto. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero por honor del tiempo vamos a hacer una rica para bajar el estrés, hablando del estrés, hay que tomar las cosas con calma, meditar, respirar, hacer respiraciones profundas y una de esas que queremos enseñarles es que esta calabaza tan linda, ¿verdad? No solamente es de adorno, sino que nos le vamos a comer hasta el pensamiento el día de hoy. Así es, y que tiene muchísimos nutrientes, lo ideal es saber cómo prepararla. Es un buen carbohidrato también, es un buen carbohidrato, tiene mucho líquido, por lo tanto vamos a tener que cocinarlos al vapor para hacer la siguiente receta, que es un pie sin horno, que la pueden hacer ustedes. ¿Pie sin horno? Es un pie sin horno porque tiene la forma de pie, pero no va a ir al horno para hacer costra, ¿no? Qué rico, la verdad es que tú siempre traes estas propuestas que son súper saludables y que nos benefician siempre a la salud y además que son ricas. Y hoy, bueno, hay muchas maneras de hacer esta receta y hoy he escogido los ingredientes que están en todos los supermercados, ¿no? A ver, entonces vamos a ver los ingredientes. Para hacer la base, vamos a escoger cualquier fruto seco. Yo ahorita escogí almendras, vamos a escoger pasas, ciruelas pasas, dátiles, arándanos, cualquiera de estos frutos deshidratados que nos van a dar el azúcar natural y también esa elasticidad que necesitamos para la mezcla. Ustedes pueden comer cualquiera. Para que lo vean, ¿y este polvito es cacao? Este polvito es cacao, bueno, al 80, al 60%, lo que ustedes pueden conseguir que no tengan azúcar agregada. Y para la costra, usted puede usar avena cocinada, pero yo he escogido estos cereales de quinoa que ya lo venden en todos los supermercados. Oh, sí. Y entonces usted puede comprar una fundita, hacer postre y ya está. En honor al tiempo, Pepa, vamos a ponerle un poco de acelerador a esta receta para que todos lo vean en casa y no se pierdan ni un detalle. Todo esto va al procesador o va a una licuadora y vamos a obtener esta masa que está aquí. ¿Y la ves? Sí. Que está con mucho sabor. Y le vamos a poner, me olvidaba, la esencia de vainilla, canela en polvo y el endulzante permitido. Para esto, previamente, la calabaza ya está hecha al vapor. Para esto, nosotros hemos cocinado ya sea al horno, en sartén o al vapor, sin agua, la calabaza. Y mira cómo está suave. Y con cáscara y todo, ¿no? Con cáscara y todo. Es muy difícil de pelarla si no la cocinas. Ahí ya es facilito hacerlo. ¿Sabes cómo la conozco yo como zapallo? Es lo mismo, ¿no? Bueno, zapallo, calabaza, es lo mismo dependiendo de dónde esté. En el sierra se dice zapallo y mi mamá siempre me da sopa o crema de zapallo. ¿Sabes por qué? Y la verdad te digo que nunca más, nunca he comido otra versión del zapallo que no sea crema de zapallo. Bueno, ahora vas a comer esto. Ahora vas a comer otra cosa. Y esto también, lo que hacemos es después usar esta costrita. Ok. ¿Ya? Ahorita queda. Ah, mira. Entonces, mira, estoy cogiendo la base. Esto lo pueden hacer con los niños. Mira, si tú me ayudas, yo he traído otros moldes. ¿Cuáles los puedes hacer? ¿Qué son vasitos? No, para indicarles a los televidentes. Ah, yo pensé que querías que yo haga. Es pues te asustes. No, pero estoy con las manos limpias. Está con las galas. Con las galas. Muy bien. Ahora, mira, entonces vamos a poner la primera base. Ya, que podemos usar este tipo de molde o este tipo de molde de acá. Oh, ya, perfecto. Si usted quiera. ¿Y qué es lo que hicimos acá? Bueno, ya esté cocinado el zapallo y tengamos esto súper suavecito. Como un puré. Como un puré con tenedor, ¿verdad? Vamos a majarlo. Pero le has mezclado con algo. Y le vamos a agregar la grasa buena, que en este caso es mantequilla de maní o mantequilla de almendra. Ok. Y con esto obtenemos esta pastita que está aquí, mira. Ay, qué rico. Se ve tan rico. Se ve como una pasta de maní. Y la vamos a endulzar. Pero es una... Bueno, bueno, tiene maní, pero tiene zapallo. Tiene maní, pero tiene más calabaza, ¿no? Ok. O zapallo. Es importante que no la cocinen en agua. Entonces, ahora, esto lo vamos a endulzar también con stevia, con miel, con el azúcar permitido para ustedes. Qué delicia. La verdad es que se está... Se ve muy bien eso, ¿ah? Ahora ponemos esto aquí, que es la crema. Qué rico. Y eso tiene el... Bueno, lo podemos comer al mediodía, a la media tarde, con un postre. Ay, en cualquier momento. Hasta para desayuno en otro formato, ¿no? O sea, no tan fancy como lo estamos haciendo ahorita. ¿Ya? Ahora, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner el topping, que puede ser yogur griego o simplemente más cacao o lo que sea, ¿no? Ok, qué rico el yogur griego. Pero en este caso, este yogur griego tiene un poquito de stevia y nada más. Vamos aquí adelante. Y ahora sí, como yo dije, bueno, nos vamos a comer hasta el pensamiento de esta... Calabaza, la costra. Hicimos la costra que estaba al horno, la pusimos en un sartén y, mira, quedó crocante y le pusimos chocolate. Ah, ¿y cómo haces eso? ¿En el sartén le pones el chocolate de cacao? En el sartén le ponemos la mantequilla o el aceite de oliva para dejarlo crocante, la costra, porque está suavecita. Ajá. Queda crocante y luego la pasamos por chocolate derretido. ¿Y esto qué es? Y estas son las semillas del zapallo. Las sacamos, nos las botamos, las doramos en sartén. Uy, qué rica. Estas saben como a maní, ¿no? Y le ponemos azúcar o panela y quedan así hechas crostritas. Yo me acuerdo que, no sé si es en Loja, que probé un ají con pepa de zapallo. Ay, es maravilloso. Delicioso. Entonces vamos a poner más semillas, esto es ajonjoliner, usted le puede poner las que sea. Ya. Le vamos a poner estas, estos caramelos de las semillas del zapallo. Se aprovecha todo, ¿ah? Se aprovecha su comida, la carnecita del zapallo, también la costra, que es como la cáscara. Y aquí se supo, Berito, se supo rico, ¿verdad? Claro, está delicioso. La verdad es que a mí sí me gusta este tipo de alimentos y usted puede probarlo y si le gustan, pues ya sabe que es una variedad. Este, Pepa, ¿dónde te encontramos para tu asesoría? Salud con sabor by Pepa. Salud con sabor by Pepa. ¿Me puede encontrar? Y aquí le ponemos, bueno, uno que otro dulcecito, por ahí no viene de mal. Sí, pues para darle, no sé, un toquecito diferente. Ahí está el pincel en pantalla. Y ahí está ese delicioso pie, ¿sí no? Pie sin horno. Sin horno, pie de calabaza en este Halloween, por favor, también para comer sano, aproveche y disfrute de este pozo rico. Pepa, gracias por estar con nosotros, como siempre. Y bueno, vamos con más, Marcelito. ¡Gracias! ¡Gracias!